Y lo único que hemos encontrado es porno, porno y porno. ¡Ey! Estas son las reuniones que me gustan. En el video pasado hablamos sobre el programa Source Filmmaker y el cómo lo utilizaban para hacer porno. En dicho video hablamos muy poco de Overwatch, lo que es raro ya que fue precisamente este juego uno de los más buscados en porno y por el que más de uno conoció este tipo de animaciones. Es un tema muy interesante por lo que decidí dedicarle un video entero. En esta ocasión veremos que opina Blizzard al respecto del porno de Overwatch. Y casos curiosos donde el porno llegó demasiado lejos. Recapitulemos la historia. A finales del 2015 Overwatch tuvo un periodo de beta cerrada pero bueno esto la mayoría ya lo sabe así que vamos a lo que nos interesa. El. El porno. Durante la beta cerrada y la beta abierta la popularidad del juego se incrementó en porno. De hecho para el fin de año, Overwatch fue el onceavo término más buscado en la plataforma. Naturalmente este tipo de contenido tuvo tanta fama al grado que era imposible que Blizzard no se enterara. Por eso en 2016 por medio de una entrevista del sitio Kotaku se le preguntó su opinión del tema a Jeff Catlin. Que en aquellos años era el director de Overwatch y vicepresidente de Blitzark. Dijo lo siguiente. Mi opinión es que siempre hemos querido que Overwatch sea un universo muy inclusivo. Así es como siempre hemos hablado de ello y esa inclusión abarca desde estilos de juego. A algunas personas les gusta jugar apoyo, a otras les gusta jugar DPS, hasta géneros y tipos de cuerpo y diferentes nacionalidades. Eso también incluye grupos de edad. El juego tiene clasificación team, por lo que queremos jugadores que sean adolescentes y también nos gusta. Tengo 43 años y disfruto el juego. Queremos que los jugadores mayores también disfruten del juego. La única relación declarada que hemos mencionado en la historia de fondo es entre Amelie, que es Widow un mager, y su esposo, a quien le lavaron el cerebro y lo asesinaron. Esa es la única referencia que hemos hecho a una relación romántica. No es que nuestros personajes no tengan relaciones románticas, o no tengan identidades sexuales o lo que sea, pero la postura que hemos adoptado en el equipo es que no vamos a hablar de esas cosas solo para complacer a el tema de que cuando sale por razones de juego o historia, ese es el momento adecuado para que salga. Cuando eso llega a la escena del porno, siento que es una realidad inevitable de internet en 2016, y hay mucha libertad de expresión que la gente quiere ejercer en su propio tiempo. Obviamente, me preocupa como alguien creativamente responsable de la franquicia. Realmente espero que la gente sepa y se dé cuenta de que hay muchos niños que juegan. Aunque el juego tiene clasificación y hay muchas personas que comprarán el juego para sus hijos menores de adolescentes. Solo espero que la gente reconozca que debemos tener cuidado porque cuando alguien escribe el nombre de uno de nuestros personajes en Google, si los padres no han configurado los controles parentales adecuados, es lamentable que se convierta en una experiencia realmente negativa, y odiaríamos que algo así suceda porque realmente queremos que Overwatch se sienta seguro, inclusivo y muy positivo y brillante. Nadie intenta pisotear la libertad de expresión de nadie ni nada de eso, como amar totalmente la expresión creativa de las personas. Solo diría que tengan en cuenta que hay muchos niños que están comprometidos con la franquicia, y mientras las cosas se mantengan alejadas de ellos, eso es lo importante. Y pues bueno. Esta es la postura que comparten la mayoría de las desarrolladoras ante el tema de la Rule 34. Pero como todos bien saben esto es internet. Y cuando le pides a alguien que se detenga, solo se intensifica más el asunto. Tan solo dense una vuelta por Rule 34, todavía no sale la nueva heroína y ya la están profanando. Y pues bueno, el porno de Overwatch no solo se quedó en animaciones y fanars. También hay que recordar la parodia porno que hizo Brassers. Que dicho sea de paso, fue la primera vez que esta productora hizo una parodia basada en un videojuego. Pero les quiero hablar de este caso donde Blizzard tuvo que enviar la clásica y poderosa orden de CSI de Sista. Para los que no lo conozca. Les presento Playwatch. Una parodia de la revista Playboy pero con la temática de Overwatch. Este proyecto vino por parte de Overpop.com. Los cuales empezaron su proyecto lanzando fanars de como serían las portadas de la revista Playboy pero con la temática de Overwatch. El proyecto tuvo muy buena recepción en Reddit por lo que se pusieron a trabajar en hacer un número real para ahora si, ser una revista de publicación constante. Y fue así como en noviembre del 2016 se lanzó el primer número de esta revista. De hecho la revista tuvo mucho apoyo por parte de los seguidores del sitio. Ejemplo de este apoyo fue este cosplay que les envió una seguidora para que lo utilizaran como portada. De hecho el proyecto tenía mucho potencial. Lejos de tener contenido erótico la premisa de, interactuar con los héroes como si fueran reales. Las entrevistas y artículos escritos por los mismos héroes y el hecho de que fuera un punto de reunión para fans lo hacían un proyecto fuera de lo común. Desafortunadamente para este proyecto. Blizzard les envió una orden de CS y de Cista. Lo que provocó el cierre del sitio web y de los números que se habían publicado. Intenté buscar el primer número de esta revista por todos lados pero aparentemente ya no existe. Lo único que pude encontrar fueron las portadas. Es una pena ya que genuinamente si quería leer su primer número. Lo gracioso del asunto es que las imágenes eróticas ni siquiera se hicieron con el fin de ser contenido pornográfico. Ya que si vemos las portadas las imágenes están recortadas y ni siquiera se ven desnudos. Pero bueno. Este no fue el único proyecto que cerraron por infringir los derechos de autor. Hay que recordar que desde que se estrenó el juego a algunos creadores les estaban llegando órdenes de CS y de Cista. Por decir un ejemplo tenemos al sitio OverwatchGentai.com. El cual a día de hoy ya no existe. La inevitable realidad de internet. Pues bueno como el mismo Kaplan lo dijo. El porno es una realidad inevitable del internet y es algo que siempre se ha visto. Por lo que ahí fácilmente se responde la pregunta del por qué fue tan popular Overwatch en el porno. Y si en parte si sería una respuesta lógica. Pero también aquí entran otros factores como el buen diseño de personajes que tuvo el juego y la facilidad con la que se podían hacer animaciones y fanarts del juego. Incluso hay teorías que dicen que la misma Blitzart ya sabía lo que hacían y que fueron ellos los que difundieron los modelos de los personajes. Aunque esta última no la tomaremos en cuenta ya que son solo rumores. Pues verán son múltiples factores. Y fácilmente podrían ser todos al mismo tiempo. De lo que si estamos seguros es que Overwatch tuvo un impacto muy grande en el porno. Gente que nunca había jugado el juego veía estas animaciones e incluso gente que solo hacían animaciones pero que no sabían nada del juego. Fuera de bromas, creo que más de uno debió haber conocido Overwatch por este tipo de contenido. También estoy consciente de que antes de Overwatch ya habían animaciones porno de otros juegos. Pero siendo honestos. Son muy pocas las personas que sabían de la existencia de estas animaciones. Antes de Overwatch no era muy común encontrar animaciones en sitios como porno. Gracias a Overwatch la comunidad de animadores se dio a conocer a todo el mundo y ya no solo a un nicho. Y pues bueno. Un pensamiento que comparte mucha gente y que he leído tanto en foros como en sitios donde hablan del porno de Overwatch. Es que la abundancia de este es una señal de longevidad. El porno de Overwatch ya se quedó grabado en el colectivo popular, incluso cuando el juego estaba en su peor momento la base de fans leales siguieron creando contenido. Básicamente el juego no murió gracias al porno. Ya fuera de bromas. Como lo mencioné hace rato, hubo gente que en el peor momento del juego, recordó estas animaciones y volvió solo para jugar otra vez y tal vez recordar los días de gloria. Y es gracias a este contenido que el juego vive en la memoria de muchos. Y es algo que incluso en nuestros días sigue pasando. Chequen la lista de lo más buscado en videojuegos en porno. Y bien. Fácilmente este video pudo haber sido hablando del porno en los videojuegos. Pero decidí hacerlo de Overwatch ya que, como le mencioné ya varias veces. Fue este juego el que sacó a reducir este tipo de contenido. En lo personal yo disfruté mucho haciendo este video. Desafortunadamente no les puedo poner los links de los sitios que aquí les mostré ya que en el video de Source, YouTube me elimino los dos enlaces a los tutoriales. Para los que no me crean aquí les muestro. Hasta un strike nos metió YouTube. También lo menciono para la banda que me pregunta por los enlaces. Aparte uno de estos enlaces ya lo dieron de baja, aún así no se los podría pasar. Pero bueno. Ya para despedirme queremos mandarle un saludo al Curi Overwatch. Donde 9 de cada 10 Curis son porno y el décimo ni siquiera era un Curi. Únanse al server de Discord, últimamente he estado activo. Ahí podremos armar grupos para jugar o simplemente platicar. También apoyamos a creadores de contenido. Ya sin nada más que añadir yo me despido, Tizounex fuera. Aquí está. Allá. Y ya se puede. Aquí está. Y ya se puede. Y ya está. Y ya está.